El Centro de Educación Temprana del Condado de Harris, conocido como Head Start, ayuda a niños con discapacidades, un problema que en muchos casos es difícil de identificar a temprana edad, pero según expertos es necesario para que el menor tenga éxito en la escuela. ¿De qué color es? De color es... Amarillo. Atrae, monta. ¿Mota? Poder comunicarse con los demás ha sido una lucha para el pequeño Carlos. Aunque solo tiene tres años de edad, su madre dice haber descubierto a tiempo un problema que pudo haberle afectado toda su vida. Yo empecé a ver que... a detectar que no se comunicaba conmigo, al igual que otros niños. Por eso Nancy Muñoz acudió al Centro de Educación Temprana del Condado de Harris, Head Start, en busca de ayuda. Y en solo tres meses, dice, ha visto resultados. El niño cuando llegó aquí no hablaba. El niño ya sí, si lo escuchan, el niño ya habla. Cuenta del 1 al 10. El programa de educación temprana comienza con exámenes auditivos, orales y visuales, para determinar si el niño tiene una necesidad especial. Lo referimos para que estos niños puedan tener acceso a servicios a una temprana edad y podamos corregir parte del aprendizaje. Como parte del programa, los estudiantes también reciben ayuda individual de especialistas, dependiendo de su necesidad. Se sientan con cada niño y practican ciertas palabras, ciertos vocabularios. El programa es gratis para familias de bajos recursos. Para participar se necesita el acta de nacimiento del niño, que demuestre que tiene por lo menos tres años de edad, un comprobante de domicilio y prueba de ingresos. ¿No? Sí, yo sé, yo sé. Poco a poco, Carlos supera su dificultad. Que él se sienta con la capacidad de llegar hasta donde él quiera. Y ya va por buen camino. El programa es gratuito para familias de bajos recursos. Si desean más información, llame al 713-672-9343. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!